Y lo que presenciamos ayer fue realmente vergonzoso, una audiencia, doctor Fernando, Sergio, ustedes que son juristas, una audiencia que estaba destinada para poder resolver la libertad, la solicitud de libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que es lo que procede, porque pasamos entonces de la ley 600 de 2000 a la ley 906 de 2004, pues resultó en otra cosa, en que el enemigo político del expresidente Uribe, en este caso quien se constituyó en víctima, llegó con otros dos acompañantes, Eduardo Montalegre y el doctor Perdomo, quien fuera vicefiscal de Montalegre, a proponer un problema jurídico que no estaba sobre la mesa, y era debatir si la juez era competente o no para conocer del proceso. Y en eso duraron, doctor Fernando, cuatro horas largas, tratando de establecer si era o no era competente. Habló la procuradora, dijo que si era competente, habló el fiscal, dijo que si era competente, habló obviamente la contraparte, la defensa de Iván Cepeda, dijo pues obviamente que no era competente y que por eso le pedía que se apartara del proceso, habló la defensa del expresidente Uribe, dijo una palabrita, dijo yo quiero que hablemos de la libertad de mi defendido, y paso seguido la señora juez de Witt dijo permítame un receso porque es que yo tengo que analizar muy bien esto. Y no entiende uno, doctor Fernando, como una cosa tan obvia, tan básica, un asunto que debía circunscribirse a hablar, debatir la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez ante la juez de control de garantías, terminó siendo un debate de si ella era o no competente para llevar el asunto. Debate que va a demorar semanas. Además. Por eso, esta señora está completamente libreteada. Ella el próximo martes dirá alguna cosa, sí o no, ¿correcto? Así es. Dice que si es competente, inmediatamente interponen contra la decisión de ella recursos de apelación, ¿o no? Así va a ser. Vienen los recursos de apelación de un lado o del otro. Vamos a ver. Vienen porque vienen, llegan de cualquiera de los dos lados van a llegar, evidentemente ese será el paso natural. El que pierda, apela. Así va a ser. Y mientras tanto. Cuéntenle a nuestros oyentes de mar ante quién se interpone el recurso de apelación. Pues ante un juez de control de garantías del circuito sería la apelación. Obviamente no lo conocería más la doctora Jimena, quien fuera auxiliar del despacho de uno de los magistrados que resolvió una recusación que planteó el expresidente Álvaro Uribe en 2018 en contra de Barceló, entre otros. Me refiero obviamente al doctor José Francisco Acuña, quien en su momento designó en provisionalidad a la doctora Clara Jimena Salcedo Duarte. Ella, la juez que tomó ayer la decisión de no tomar decisión y aplazarla para el martes a las nueve de la mañana. Es de lo que se trata, por Dios, es de lo que se trata, entendámoslo. Esto va a empezar a ser un juego de apelaciones y de enredos y de discusiones y al presidente Uribe preso en el ubérrimo. Por eso yo digo que el único ciudadano colombiano que no tiene derechos es Álvaro Uribe Vélez. No tiene ningún derecho. Ahí lo llevarán dilatando, ahí lo mantendrán. Pero claro, pero claro, ayer hablaron cinco horas y no hablaron un minuto de las razones por las que Álvaro Uribe Vélez está preso. ¿Por qué está preso Álvaro Uribe? Nadie lo entiende. Nadie lo entiende porque a la corte, a la sala esta de estos tipos, de estos togaos, de estos políticos togaos, políticos de medio pelo, resolvieron decir que Álvaro Uribe Vélez podía interferir en el desarrollo de los asuntos que estaban manejando y pronto para la cárcel. Pues es que, vea, doctor Fernando. Perdóneme, usted se leyó las mil quinientas cincuenta y cuatro páginas porque yo le puse eso para expiación de sus pecados. ¿En alguna de esas mil quinientas cincuenta y cuatro páginas explicaron en qué interfiere el presidente Uribe la marcha de esta investigación? No, doctor Fernando, no lograron hacerlo y por eso en la página mil quinientos cuarenta y seis ellos, ellos, la misma corte en la página mil quinientos cuarenta y seis de las mil quinientos cincuenta y cuatro páginas, establece que no existe riesgo, no existe conexidad entre la actividad congresional del presidente Uribe y lo que se investiga donde se pueda ver una interferencia. Por lo mismo, sepan ustedes, por lo mismo, y esto pareció muy extraño, por lo mismo, al presidente Uribe no lo suspendieron como senador de la República. Él seguía siendo senador desde el uérrimo, privado de la libertad, a través de un computador, él seguía siendo senador. Esa es la razón por la que, pues, era evidente que el presidente no estaba interfiriendo en ningún momento en el proceso. Y es que, doctor Fernando, en las veintiún mil interceptaciones ilegales que le ordenaron a los investigadores hacer en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, no existe una sola llamada. En esas transcripciones que hicieron en las mil quinientos cincuenta y cuatro páginas, que están llenas de transcripciones de testimonios, llamadas y demás, no existe una sola donde alguien pueda decir aquí cae Uribe porque aquí está diciendo esto que es fundamental. Todos son, obviamente, inferencias, suposiciones, ideas alrededor de algo que está diciendo, pero que en materia, siendo serios y objetivos, no dice. Simplemente una interpretación. Y yo les quiero agregar esto. Ayer el doctor Granados, en el momento en que intervino, le recordaba a la señora juez que el presidente Uribe debía quedar en libertad porque una indagatoria bajo la ley seiscientos de dos mil, que fue lo que rindió el presidente Uribe entre los magistrados de la sala de instrucción, la misma que le dictó la medida de aseguramiento de las mil quinientos cincuenta y cuatro páginas, no puede ser equiparable a la formulación de imputación, que es la instancia del sistema penal acusatorio que debe cumplirse antes de dictar una privación de la libertad a un sindicado. Granados, en la audiencia de ayer, insistió en que el ámbito de aplicabilidad ahora es la ley 906 de dos mil cuatro, que no se solicita ni se impone una medida de aseguramiento sin que exista una previa imputación de cargos. Por eso mismo, debe quedar en libertad. Demar, mire, tiene toda la razón y su explicación es perfecta. Lo que pasa es que para el 99% de nuestros oyentes que no son abogados, eso es chino. La gente, lo que se pregunta es una cosa elemental, ¿por qué está preso Álvaro Uribe Vélez? Respuesta, no hay ninguna razón por la que está preso. Pues léase Kafka, léase Kafka y si usted logra entender por qué lo tenía en privado. Esa sería la mejor explicación. En su cuarto, recuerda, en su cuarto donde lo visitaban los policías y el juez que instruía el proceso, se dará cuenta que es más o menos igual. El proceso de Franz Kafka. Bueno, entonces el presidente Uribe no tiene derechos. ¿Cuánto tiempo lo van a tener en este juego? Hombre, lo que usted se imagina, que usted se imagina. Aquí van a pasar meses y el presidente Uribe seguirá en la cárcel sin tener un juez al cual acudir. Es que la regla universal de derecho es que todo ciudadano tiene un juez que se llama juez natural, el juez que le puede proteger sus derechos. ¿Cuál tiene Álvaro Uribe? No, ninguno. Acudió al juez de garantías porque ese es, es el juez de garantías. Vaya pues y que el juez de garantías resuelva. Y el juez de garantías está en que tal vez no es competente y que entonces tal vez quién sabe. Y entonces aparecen esas fichitas de Montenegro y de Perdomo y aparece el abogado de Cepeda y esto se enredó y listos. Lo de Montalegre y Perdomo es un chiste. Y a propósito de juez de garantías es que pues la misma palabra, el mismo título de ese cargo indica para qué es, para que se garantice el debido proceso y los derechos del procesado. En este caso, pues su derecho a la libertad, que lo tiene todo, pero que ni siquiera el juez de garantías parece estar dándose cuenta de eso. Oiga, además, resuélvame una duda. Estos tipos, pues los de Cepeda y toda esa gentuza, dicen que la juez no es competente. Entonces, ¿quién es competente? ¿Quién es competente para que un señor que se llama Álvaro Uribe Vélez pueda llegar a un juez a decirle dígame por qué estoy preso? No, él no tiene derechos frente a los que lo acusan. Frente a sus acusadores no tiene ningún derecho. Y dicen que no es competente porque lo que ellos pretenden es que el proceso que se trajo, y perdónenme, los oyentes sepanme excusar, por favor, que el proceso que se trajo bajo la ley 600, que es la que se aplica en la sala de instrucción de la Corte, debe seguir tal cual como está. Entonces, ellos dicen, ahí no hay nada que alterar. Ya hay una detención en firme, ya está él, entonces manténgase bajo la ley 600, por favor, no se cambie lo que está. Usted no puede ser competente, señora juez. El competente aquí será el fiscal y todo tráigalo tal como venía. Claro, competente será el fiscal, pero el fiscal no puede conocer la solicitud de libertad de Álvaro Uribe. Dígame quién, el Papa, la Corte Penal Internacional, la OMS, alguien a quien... No, doctor, el juez de control de garantías. Dígame, ¿a dónde puede acudir un señor que se llama Álvaro Uribe Vélez para que le respeten su derecho? Ante un juez de control de garantías que tenga la suficiente capacidad para decirle de frente a quien está pretendiendo desviar la atención del debate jurídico, proponiendo un problema distinto, decirle qué pena. Pero así como ustedes están frente a mí, yo les comunico que sí soy la persona competente. Soy el juez de control de garantías ante quien se debe solicitar una libertad y soy yo quien la debe decidir. Pero ahí inmediatamente le interponen recursos de apelación. Claro, y vamos a ver cuánto tiempo se va a durar. Ah, exactamente, y ante qué juez y a quién le toca y cómo es la cosa. No, Álvaro Uribe es un pobre desgraciado que no tiene juez. Lo que a uno le enseñan cuando entra a estudiar derecho y lo que los profesores de derecho enseñábamos es que los jueces estaban para huir a las personas y para proteger sus derechos. Y eso existe para todos los ciudadanos colombianos, menos para uno que se llama Álvaro Uribe Vélez. Bueno, en eso es... Mire, usted que por tantos años dictó derecho, doctor Fernando, Sergio, nosotros que pasamos por la facultad estudiando leyes y estudiando derecho. De hecho, hablemos de la ley favorable, si no quieren ustedes enredarse mucho para que los oyentes lo entiendan. Si hay una ley que es posterior, que es la ley 906, que es mucho más garantista, que es del año 2004, y a él se le ha venido procesando con la ley 600 de 2000, pero cambió de jurisdicción, lo que procede es que por principio de favorabilidad su proceso pase a la ley 906. Recordemos que es lo que dice una ley, ojo, de 1887. En todo caso de conflicto de leyes en el tiempo, la ley permisiva o favorable prevalecerá sobre la odiosa o restrictiva. Y eso está dicho hace 150 años en Colombia. Para todo el mundo, menos para Álvaro Uribe Vélez. Gracias por ver el video.